Son seis las recomendaciones saludables para poder ayudar a prevenir el dolor de espalda recurrente. Un número uno, evite el reposo excesivo en la cama. Si tiene dolor de espalda, muévase tanto como pueda, ya que al acostarse por mucho tiempo va a debilitar los músculos y empeorar el dolor. Recomendación número dos, practique posturas adecuadas. Ahora que los trabajos son remotos y paramos mucho tiempo en la computadora, tenemos que corregir las malas posturas y la primera de ellas es elegir un buen asiento que ofrezca un buen apoyo en la región lumbar, que tenga apoyabrazos y tenga una base giratoria. Además, para ayudar a conservar la curvatura normal de la región lumbar, podemos colocar almohadillas o toallas envueltas en la región del cópsis. Tercera recomendación, levante peso correctamente. Hay que tratar de evitar cargar peso. Sin embargo, si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo con la fuerza de las piernas y no de la columna. Recomendación número cuatro, fortalezca su núcleo. El ejercicio es muy importante para ayudarlo a desarrollar los músculos de la columna. Dentro de los ejercicios recomendados está caminar, andar en bicicleta y nadar. Quinta recomendación, dejar de fumar, ya que hemos visto que este hábito aumenta el riesgo de dolor de espalda. Y por último, mantenga un peso saludable.